Despertando en Gijón, la delegación iniciará el viaje con rumbo a La Coruña, deteniéndose en el camino en Luarca, puerto pesquero enmarcado por un caserío blanco de tejados de pizarra, que conforma uno de los conjuntos urbanos más bellos de toda la costa occidental del Principado de Asturias. Esta localidad forma parte del Camino de Santiago y cuenta con un albergue de peregrinos situado en Almuña. Su siguiente parada será en Ferrol, ciudad orientada tradicionalmente hacia las actividades marítimas, siendo muy conocida por su celebración de Semana Santa, la más antigua y espectacular de toda Galicia. ¡Gracias!